Si tomamos el punto de la legislación actual, tendríamos que decir que ya no sería semana de caza y pesca, sería sólo de pesca, porque la caza está tan reducida a pequeñas especies como la paloma y la perdiz. La perdiz en sí está autorizado cazar, pero con permisos, y el permiso comienza recién el 16, a mediados de la semana de abril comienza el permiso de caza perdiz. Ni que hablar que la mulita y el viejo capincho está totalmente prohibido su caza y su consumo. La legislación es amplia, hay muchas multas referentes a eso, y después las otras especies como el venado y alguna otra manpelada que han matado, todo eso está prohibido su cacería, por eso hablamos sólo de pesca. ¿Y en la pesca? Exactamente, en la pesca, cuando hablamos de pesca, podemos hacer la pesca deportiva y el consumo propio dentro del campamento. Esto viene aparejado con la nueva legislación, que es muy rigurosa para aquellos que utilizan artificios de pesca como tanto la red o otras mangos, eso está totalmente prohibido, incluso hasta transportarlo. La policía tiene previsto un montón de controles, y asimismo del Ministerio de Ganadería también lo van a disponer, que se van a revisar vehículos, y aquellos vehículos que transporten, esos artilleros de pesca serán descomunizados. Gracias. 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 Gracias.